Hola, mi nombre es Tatiana Bonilla, me llaman Tata, quienes me conocen. Soy una mujer negra, vivo en Bogotá, pero mi origen es mixto. Por un lado, mi familia paterna es de Timbiquí, Cauca, y mi familia materna es de Machetac, Cundinamarca. Así que soy una mujer afro-cundiboyacense. Soy psicóloga, especialista en derechos humanos, y estoy haciendo una maestría en estudios internacionales. Soy una lectora empedernida, me encanta escribir, debatir, en fin, de eso va mi vida por ahora.